Curiosidades del drama Age of U primera temporada 1 tiene un total de 12 episodios, 2 se emitió por la cadena JTBC, 3 su periodo de emisión fue del 22 de julio del 2016 al 27 de agosto del 2016, 4 se le ofreció el papel de Song Jin-Hoo a Sony de Generación Gear, pero lo rechazó por considerar demasiado bueno para ella, debido a que este hubiera sido el primer drama donde ella aparecería, 5 los actores que ayer y Min Sun-Won ya habían trabajado juntos en el drama Six Flying Dragons, 6 Ajao-Yook se hace cargo los viernes y los sábados a las 20 y media, horario previo ocupado por Secret Hall y seguido por Fantastic el 2 de septiembre del 2016, 7 este drama fue originalmente planeado con unos 16 episodios, sin embargo después de la discusión con otro canal de transmisión se redujeron a 12 episodios, después de eso debido a algunas condiciones que no coinciden en este drama se movió a la JTBC, el escritor intentó revisarlo nuevamente a 16 episodios pero no pudo revisarlo. No te olvides de darle like a nuestros videos, suscribirte para más información y visitar nuestro canal de Facebook para más información.